Todos tienen una madre El mejor y más grande homenaje Para ti mamá Y el lanzamiento oficial Del candidato a la alcaldía Del distrito de Santo Domingo Por el partido Acción Popular John Peña Ambulay Acción Popular Sábado 12 de mayo En el local comunal Del caserío de Desde las 10 de la mañana Se premiará a cada mamá Con una canasta llena de víveres Para festejar a lo grande Como ella se lo merece Llega el espectacular El artista que está de moda Caspar Córdoba Y su grupo Tres Fronteras Confirmado Caspar Córdoba Y su grupo Tres Fronteras Amigos hay que apoyar Las palabras hay que nascar Amigos vecinos Unidos sacaremos adelante A nuestro distrito Solo con un trabajo honrado Y transparente Caminaremos por la vía del desarrollo Por ello los convoco A que se unan a nuestro equipo Para las próximas elecciones municipales Johncito Peña Raíces de agricultor Adelante Santo Domingo Si podemos progresar Tu amigo y vecino John Peña Ambulay Alcalde Este sábado 12 de mayo En el local comunal de Quinchayo Chico Desde las 10 de la mañana Acción Popular Acción Popular Acción Popular